Veamos Isaías capítulo 23, versículo 1. Isaías capítulo 23, versículo 1. DOS. 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 Veamos ahora el versículo trece. Veamos ahora el versículo trece. Este día vamos a hablar sobre la amonestación de Tiro. El capítulo veintitrés del libro de Isaías habla sobre la profecía de Tiro. En esta profecía, Tiro sería destruida por Babilonia y se convertiría en una ciudad desierta. Desde el capítulo veintitrés del libro de Isaías hasta el capítulo veintitrés. Las profecías que pronunció el profeta Isaías se dirigían a las naciones gentiles de su época. Y Babilonia fue la primera profecía. Y Tiro la última profecía. Estas dos profecías son sumamente importantes para los cristianos de los últimos tiempos. Nosotros ya hemos estudiado acerca de la profecía sobre Babilonia. Y esta tarde, según el pasaje que acabamos de leer, vamos a hablar sobre la amonestación de Tiro. Esta tarde, vamos a concentrarnos en lo que es la historia de Tiro. Tiro es una ciudad que está ubicada al norte de Israel. Está cerca del mar Mediterráneo. Es una ciudad portaria y mercadería de Asiria. En su época era un centro comercial. Estaba ubicado en una zona geográfica muy importante. Y era considerado como el gran puerto de su época. En este puerto comercializaban naves de Tarsis, productos de diferentes lugares del mundo. 包括西河 de糧水, 還有 Nilo河 de谷物,等等. Comercializaba con el río Nilo, especialmente, y también con otros lugares. Esta ciudad era muy especial. Una parte de esta ciudad estaba construida sobre tierra firme. Y la otra parte estaba construida sobre una isla no muy lejos de la tierra firme. Esta ciudad estaba muy fortificada. Esa ciudad temida por todas las naciones. Pero en ese momento, Tiro era considerada una colonia de Sidón. Y Sidón estaba ubicado al norte de Tiro. Estaba ubicado a unos cuantos kilómetros de Tiro. Y Sidón también era una ciudad portuaria. Y ocupaba el segundo lugar luego del puerto de Fenicia de Tiro. Es una de las ciudades más antiguas levantadas por los fenicios. Es por eso que en la Biblia siempre menciona conjuntamente a la ciudad de Tiro y de Sidón. Porque no solamente estaban ubicados relativamente cerca desde el punto de vista geográfico, sino que tienen una relación íntima. Y además son ciudades construidas por los fenicios. Si nosotros vemos la historia bíblica, los fenicios son descendientes de Han. Génesis capítulo 10, versículo 15. Génesis capítulo 10, versículo 15. Ahora veamos versículo 19. Noé tenía un hijo que se llamaba Han. Y este tenía un hijo que se llamaba Canan. Y Sidón era el primogénito de Canan. Y de él salieron las siete tribus de Canan. Es por eso que muchos... Que la ciudad limítrofe de Canan comienza por Sidón. Es por eso que en Isaías se menciona especialmente a Canan. Vamos a ver Isaias capítulo 23, versículo 11. Vamos a ver Isaias capítulo 23, versículo 11. 23, versículo 11. Aquí se menciona especialmente a Canan. Y se refería en realidad a los fenicios. Con respecto al año en que fue edificada esta ciudad. Generalmente se considera que la ciudad de Tiro fue construida 24 años antes de que Salomón levantara el templo de Dios. En ese momento, Tiro tuvo un pacto con Israel. Vamos a ver Isaias capítulo 5, versículo 11. Salomón, versículo 11. 5, versículo 11. 5, versículo 11. 5, versículo 11. 1, versículo 11. 1, versículo 11. 1, versículo 11. 2, versículo 11. Ahora vamos a ver el versículo 6. Ahora vamos a ver el versículo 6. Veamos el versículo 12. Veamos el versículo 12. En ese momento el rey Hiram hizo un pacto con Israel. Y mediante este pacto se produjo la época de auge de la ciudad de Tiro. En ese momento el rey Hiram no solamente le ayudó al rey David a construir el templo. Sino que también ayudó al rey Salomón. Es por eso que tenía cada vez más autoridad y poder político. Durante esta época este rey también se enfocó en lo que es comercio marítimo. Y envió a muchos viajeros para abrir rutas. Y así estableció muchas colonias cerca del mar Mediterráneo. Como por ejemplo Tarsis y Kitim. Estas dos ciudades que se mencionan en Isaías 23. Es por eso que en el versículo 7 del capítulo 23 dice. Sus pies la llevarán a morar lejos. Esto quiere decir que los habitantes de Tiro eran muy propensos a emigrar. Les gustaba ir a ciudades lejanas. Y establecerse allí. Y levantar colonias. Y luego seguramente se proclamaban ciudades autónomas. Entonces en Isaías 23.8 se dice que Tiro es una ciudad que regalaba coronas. Es por eso que en Isaías dice que Tiro era una ciudad que regalaba coronas. Y esto quiere decir que los reyes de las colonias o los gobernadores de las colonias fueron todos establecidos y proclamados por la ciudad de Tiro. Con todo esto podemos ver que los habitantes de Tiro eran muy aventureros. Así que en la Biblia dice que Tiro no solamente era una ciudad comercial sino que era una ciudad de príncipes. En esta ciudad habitaban comerciantes pero también habitaban nobles. eran personas que tenían mucho dinero y mucho poder y autoridad. Así que esta ciudad se levantó fiándose en estas dos cosas. Y esto no solamente hacía que sus habitantes eran cada vez más ricos. Sino que también hacía que esta ciudad fuese cada vez más moderno. Y al final se convirtió en una ciudad alegre envidiado por todos. Veamos Isaías capítulo 23 versículo 7. Esaías capítulo 23 versículo 7. Es verdad que la ciudad de Tiro era una ciudad alegre envidiado por todos. Bueno, la ciudad de Tiro era una ciudad de Tiro. Y el profeta Ezequiel también hizo la siguiente descripción acerca de esta ciudad. Veamos ahora entonces Ezequiel. Ezequiel capítulo 27 versículo 1. Ezequiel capítulo 27 versículo 1. 2. 3. 4. 4. Veamos ahora al versículo 25. Veamos ahora al versículo 25. El profeta Ezequiel describió a esta ciudad como una ciudad hermosa y amundante en lo material. Esaías capítulo 25 versículo. Y Atéós. 45 servicio para revelar el profeta Ezequiel, R/. Y U. Se les va a leer los 24 versículos van a enseñar Sicherheit!!!!! Y Ezequiel capítulo 25 versículo 1. 33 versículo 3. Y Ezequiel capítulo 25 versículo 1. 29 versículo 10 versículo 24. Sí. Y aún así dijo Ezequiela en Registro 2. Podemos ver que en ese momento había dieciocho naciones, por lo menos, que comercializaban con esta ciudad de Tiro, y esto hizo que Tiro fuese una ciudad central comercial. Y a causa de esta comercialización en Tiro existían diferentes clases y tipos de joyas, había distintos tipos de telas y ropas, y también abundaba en alimentos. Podemos decir que Tiro era una ciudad a la que no le faltaba nada. Es por eso que el profeta Ezequiel también hizo una descripción sobre sus edificios. Veamos el versículo 5. Ezequiel 27. Seis. Vemos que sus construcciones y edificios serán muy lujosos. Necesitaban materiales de clase para sus construcciones. Además, veamos el versículo 8. Nueve. En estos dos versículos se menciona que había muchos sabios en la ciudad. Ellos planificaban el trabajo con los comerciantes. Son como un tipo de consejero de una gran empresa. Todos los días hacen lo imposible para sacar estrategias para ayudarlos a ganar más plata y obtener más provecho. Además, veamos ahora el versículo 20. Perdón, el versículo 10. El versículo 11. Por un lado, este ejército servía para su propia seguridad. Y por otro lado, servía para amenazar a otros. Así que esta ciudad de Tiro no solamente era... no solamente se destacaba por su lugar geográfico, sino que utilizó hombres de cuatro naciones o pueblos para formar su ejército. Y así se convirtió en una ciudad mucho más noble. Así que, según esta descripción que hizo el profeta Ezequiel sobre la ciudad de Tiro, podemos ver que era una ciudad increíble. Era más o menos de la misma clase que la ciudad de Babilonia. Sin embargo, una ciudad tan próspera se deterioró. Ellos se corrompieron a sí mismos en su nobleza. Y sus pecados fueron cada vez más graves delante de Dios. Debemos tener cuidado en algo. Una persona que se corrompe estando en la riqueza y en la nobleza será castigado por Dios. Esto es algo absoluto. Y obviamente no le fue excepción a Tiro. Así que Dios quisió que el profeta Isaías dijera una profecía contra Tiro. Les advirtió que si no se arrepentían, entonces serían destruidos. A pesar de que en esa época esta predicción era imposible. Porque en ese momento Babilonia era una nación débil. Porque recién había sido manipulado por Asiria. Y Babilonia era como un desierto. Sin embargo, en la profecía dice que Dios levantará a Babilonia. Y atacará a Tiro por medio de Babilonia. Y Dios, para que esta profecía sea aún más creíble. No solamente dijo una profecía a través del profeta Isaías. Sino que también hizo lo mismo por medio del profeta Ezequiel. Veamos Ezequiel capítulo 26. Ezequiel 26, versículo 3. 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 Ezequiel 26, versículo 4. 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 Seis. 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 十三節,我必使你唱歌的聲音止息,人也不再聽見你彈琴的聲音,十四節,我必使你成為靜光的磐石,做賽王的地方,你不得再被建造,因為這是主神說的。 我們看到以西津先生所說的語言更詳細了,而且更嚴重,那很不幸的是這些語言後來真的一一應驗, 第一次應驗,在主前五百八十七年, 在主前五百八十七年, 尼不講尼沙王,率兵攻打推羅, 尾困推羅十三年之久,很難打, 最後還是恐怖了, 我們看以西津二十九章, 先看以西津二十九章, 十七節, 二十九章的十七節, 二十七年正月初一日, 神的話臨到我說十八節, 十八節, 人子巴比隆王,尼不講尼沙時, 他的軍兵大大嚣勞攻打推羅, 以致頭都光突,尖都磨破, 然而他和他的軍兵攻打推羅, 並沒有從那裡得什麼仇勞, 雖然當時推羅第四險要城牆堅固, 但神是巴比隆的軍兵, 但是神是巴比隆的軍兵, 相當的勇猛, 但是神是巴比隆的軍兵, 但是神是巴比隆的軍兵, 相當的勇猛, Pero él no puede darse a todo su esfuerzo, hasta que se quedaron calvos y su espalda desolada. Y así pudieron vencer esta ciudad. Porque esta era la voluntad de Dios. Pero el rey de Tiro era muy inteligente. Él mudó todos los tesoros y joyas de la ciudad a la isla que estaba a kilómetros de la ciudad. Y de esta manera hizo que el ejército de Babilonia no se quedara con nada de tiro. Esto provocó la ira del ejército de Babilonia. Y terminaron destruyendo totalmente y completamente a la ciudad de Tiro. Y esto dio cumplimiento a las profecías de Ezequiel y de Isaías. Realmente se convirtió en un desierto. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios es misericordioso. Ezequiel y de Isaías les transmitiera el mensaje de que 70 años después esta ciudad sería relevantada. Veamos Isaías capítulo 23, versículo 15. Ezequiel y de Isaías capítulo 23, versículo 15. Ezequiel y de Isaías capítulo 23, versículo 15. Ezequiel y de Isaías capítulo 23, versículo 15. Desde que el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Tiro hasta la destrucción propia del reino de Babilonia pasaron alrededor de 70 años. Luego de la destrucción del reino de Babilonia se levantó el reino de Percia. Y Percia le concedió la libertad a la ciudad de Tiro. Le devolvió la libertad de comercialización con las demás naciones. Pero a pesar de que Dios le había dado otra oportunidad a Tiro. En todo este tiempo, Tiro no rectificó sus pasos. Ellos eran como rameras que volvieron a su profesión anterior. Ellos obtuvieron beneficios mediante quebrando las leyes. Y si, el reino de Isaías capítulo 23, versículo 15. Así que un castigo mucho más severo les sobrevino. Y esta vez, Tiro no solamente fue destruido en lo físico. Y no solamente perdieron mucha población. Sino que todas las maderas y piedras de las construcciones serían arrojadas al mar. Veamos capítulo 27. Veamos Ezequiel capítulo 27, versículo 36. Ezequiel capítulo 27, versículo 36. Veamos Ezequiel capítulo 27, versículo 36. La ciudad de Tiro será totalmente deshabitada. Viene como un pán石. Va a ser una peña lisa. Y va a ser un lugar en donde los pescadores tenden sus... Y a partir de ese momento no existirá más en esta tierra. Y nunca será levantada nuevamente. Esto es una maldición muy severa. Es algo imposible para los hombres. Y más en esa época. No puede imaginar que una ciudad tan fuerte podría terminar así. Y a pesar de que fuese destruida, la gente creía que sería levantada nuevamente. Pero Dios es Dios. Lo que dice Dios se cumplirá. Esta profecía entonces fue cumplida en el año 322 a.C. En ese momento el rey griego Alejandro Magno atacó la ciudad de Tiro. En ese momento los habitantes de Tiro se creían muy seguros estando en su ciudad. Porque estaban rodeados de agua. Y era imposible a los enemigos entrar a la ciudad. Así que ellos negaron someterse a Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno era también muy astuto. Lo que hizo fue primero convencer a las ciudades de su alrededor. Y obtuvo para sí todos los barcos de estas ciudades. Y utilizó estos barcos para atacar sobre mar a la ciudad de Tiro. Sin embargo, ni con este plan pudo vencer. Pero Alejandro Magno no se desalentó. Sino que tenía confianza de poder hacerlo. Así que le mandó a su ejército a sacar, a excavar todas las maderas y piedras que encontraban alrededor de la ciudad de Tiro. Y con estas piedras y maderas obstruyó las aguas del mar. Y de esta manera construyó un camino seco sobre el mar. Esta obra le llegó siete meses. Y al final pudo entrar a la ciudad de Tiro. Y como las tierras y las maderas fueron todas excavadas. Entonces, con el golpe de las olas, el fundamento de la ciudad se dio a luz. Y sobre estos fundamentos, los pescadores tendían sus redes. Entonces, hasta hoy en día, esta ciudad no fue levantada nuevamente. Y esto cumplió la profecía de Ezequiel. El cumplimiento de esta profecía testifica nuevamente la veracidad de Dios. Las palabras de Dios llevan autoridad. Dios no dice nada en vano. Cada palabra pronunciada por Dios se cumplirá. Esta amonestación de Tiro, esta profecía sobre Tiro, también nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. El cumplimiento de las profecías registradas en la Biblia, son los mejores testigos de la veracidad de la Biblia. Así que, ¿por qué hoy hablamos sobre la amonestación de Tiro? Nosotros queremos advertirles a todos los creyentes a través de esto, de que la profecía sobre el fin del mundo también será cumplida. ¿Por qué hoy hablamos de esta profecía sobre Tiro a simple vista? Seguramente, viendo esta profecía sobre Tiro a simple vista, no le prestaremos demasiada atención, porque pasó hace muchos siglos atrás. ¡Sin embargo, lo que queremos hacer que compreendan es que tanto Babilonia como Tiro en la Biblia representan a este mundo eran ciudades abundantes en lo material. Eran comerciantes y ganaron muchas riquezas por este medio. Pero estas dos ciudades tenían el mismo problema. Ellos creían que estaban seguros con toda la riqueza y la autoridad que poseían. Sin embargo, nunca imaginaron que estas dos ciudades tan fuertes iban a convertirse en ciudades desiertas y nunca ser levantadas nuevamente. En realidad, esto está advirtiendo a los creyentes de los últimos tiempos que en este mundo, a pesar de que hay muchos sabios, hay muchas empresas, muchos consultores que planean estrategias para ganar dinero. A pesar de que hay muchas personas, hay muchos comerciantes, tal como era la ciudad de Tiro. Pero a pesar de todo esto y de la civilización, los pecados son también cada vez más graves. Los pecados que existen actualmente también pueden ser comparados con las ciudades de Tiro y de Babilonia. Entonces, el mensaje que quiero transmitir es que las historias de Babilonia y de Tiro nos advierten sobre el final de nuestro mundo actual. El final de nuestro mundo actual también será una tierra desolada, desierta y nunca poder ser levantada nuevamente. A pesar de que los habitantes de Tiro y de Babilonia creeremos que esto es imposible. Porque el mundo actual se está desarrollando bien. Pero la Biblia nos dice que esta profecía y este final son posibles. Así que quiero advertirles que no estén sumergidos en Babilonia y en Tiro. Porque estas dos ciudades no permanecerán para siempre, sino que serán destruidas. Así que los creyentes debemos salir de estas dos ciudades. Por último, veamos Zacarías. Zacarías capítulo 9 Versículo 1 9 versículo 1 9 versículo 1 2 Dos 二 和靠近的哈玛并推罗西盾,因为这两个城的人大有智慧. 第三 第三 推罗为自己修足保障,积蓄,銀子如尘沙,堆起金金如街上的泥土. El libro de Zacarias tiene en total 14 capítulos. Los capítulos 9 a 14 nos hablan de las dos revelaciones. Los versículos 1 a 6 se menciona el castigo de las naciones. Y dentro de estas naciones se menciona especialmente a Tiro y a Sidón. Acá dice que las personas de Tiro y Sidón son personas muy sabias. Especialmente las personas de Tiro. Y a pesar de que Tiro se edificaba fortalezas, y se amontonaba para sí una cantidad de plata tal como el polvo. Y oro como lo de las calles. Pero no pudieron escapar de la suerte de destrucción. En ese momento la sabiduría no los podía salvar. El oro no los podía salvar. El oro no los podía salvar. Las plata no los podía salvar. Porque todos serían consumidos por el fuego. Entonces, si hoy nos preguntamos por qué a los habitantes sabios de Tiros les sucedió esto. La respuesta en realidad a esta pregunta es muy simple. Porque ellos se corrompieron. Por lo que ellos consideraban civilización y por lo que ellos consideraban riquezas y dinero, se apartaron de Dios. Y esto les trajo un juicio irremediable. Así que, que Dios nos ayude. Para que podamos tener presente la amonestación de Tiro. Especialmente en estos últimos tiempos. No nos corrompamos a nosotros mismos. Sino que debemos guardarnos y protegernos. Porque el fin del mundo está cerca. No creamos que aún estamos en tiempos de paz. Porque llegado el fin del mundo, la sabiduría no nos salvará. El dinero, el oro, la plata no nos salvarán. Las únicas personas que serán salvas son las personas que confían en Dios. Esta es la advertencia que nos hacen las profecías del Antiguo Testamento. Ojalá que a través de esto nosotros podamos conocer nuevamente al Dios que adoramos. El Dios que nosotros adoramos no solamente es el dueño de la historia y es un Dios justo y fiel. El Dios que también es un Dios que no podemos menos apreciar. Cantemos. El Dios que también es un Dios que normalmente es un Dios. Entonces nos levantamos. El Dios que aluno de la historia y es un Dios que nos moverá.